Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que hablamos, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Coyote, la nueva serie de XN que se estrena el próximo lunes 25 de enero a las 11 de la noche. Yo soy CJ Navas y para hablar de Coyote conmigo tengo a Lorena Gil. Lorena, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y Alberto Naurgancilla. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andáis? Muy bien y con muchas ganas de hablar con vosotros dos de Coyote. Como os comentaba antes, el 25 de enero llega la serie de Michael Chiklis a AXN. Tendremos un nuevo episodio de los seis que componen la primera temporada cada lunes y Lorena nos va a contar un poquito la sinopsis de la serie. Pues Coyote narra la historia de Ben Clemens, que es Michael Chiklis, quien tras 32 años trabajando como agente de la patrulla fronteriza entre Estados Unidos y México, es obligado a trabajar para las mismas personas a las que durante toda su carrera trató de mantener fuera del territorio estadounidense. Tras una experiencia que le va a llevar al límite, al otro lado de la frontera, Ben comenzará a cuestionarse que la vida pues no es todo blanco y negro y va a desafiar su ideología y su lealtad. Delante de las cámaras, como podéis ver en el póster, aquellos que me estéis viendo por YouTube justo detrás y toda la promoción, evidentemente tenemos a Michael Chiklis. Además, el elenco forma parte de él, Juan Pablo Raba, que interpreta a Juan Diego el cartín Zamora, el cabeza del cartel familiar de México con el que se va a ver envuelto el personaje de Chiklis, Ben Clemens, desde el principio. Además, tenemos a Adriana Paz, a Christian Ferrer, a Octavio Pisano, a Cintia and K. McWilliams, Julio Cedido o Emi Mena, que tiene un papel muy importante que iremos declarando poco a poco. Gente delante de las cámaras, pero también muy importantes detrás de las cámaras. La serie está creada por David Graziano, al que hemos visto o hemos disfrutado de sus series como American Gods o Southland. Es co-creador junto a dos relativamente desconocidos como son Michael Carnes y Josh Gilbert, que son los guionistas además de los seis primeros episodios y sobre todo el gran nombre que tenemos en la parte de la producción ejecutiva es Michelle McLaren, creadora y guionista y directora en Juego de Tronos, en Breaking Bad, en The Leftovers, premiada por su trabajo en los semis y que además dirige los dos primeros episodios de la serie y que siempre es un gusto poder ver algo de esta mujer, ¿verdad Alberto? Sí, y Michelle McLaren es un nombre, digamos, muy relevante en la ficción televisiva contemporánea, sobre todo, yo por lo menos la conocí, sabéis que en el ámbito de la televisión tampoco es habitual conocer tanto el nombre de los directores y sí más el de los guionistas o los productores ejecutivos, pero ella le dio algunos episodios de Breaking Bad, ella empezó a colaborar con Vince Gilligan en uno de los episodios más memorables de la segunda temporada, que era aquel que se llamaba Four Days Out, donde la pareja protagonista se queda en una especie de episodio embotellado, en este caso en medio del desierto, y luego momentos tan espectaculares como el capítulo One Minute, que es de la tercera temporada, el momento donde Hank, pues digamos, se enfrenta a una amenaza letal en el parking o el madrigal de la quinta temporada. Es una mujer que tiene un estilo visual muy carnoso y que también eso, por ejemplo, la hizo aterrizar en Juego de Tronos, donde llegó a dirigir cuatro episodios. Uno de ellos que muchos espectadores recordarán de Juego de Tronos es un episodio de la tercera temporada que llevaba por título The Bear and the Maiden Fair, que es el séptimo de la tercera temporada, que es donde Brienne acaba, pues eso, peleándose con un oso. Y yo creo que uno de los elementos clave de ella, que también ha estado en Westworld, ha estado en The Fowler, es decir, es un hombre muy socorrido que tiene un estilo visual, pues eso, muy carnoso, con mucho gusto y al mismo tiempo yo creo que muy, muy atractivo para la acción. Y eso, en una serie como la que tenemos, me parece que es muy relevante. Vamos a hablar de todo eso y también de esa identificación que hacemos clarísimamente de McLaren con el desierto, tanto en Breaking Bad como en The Red Covers. De hecho, todas las escenas de la tercera temporada en Australia ya se fue con el equipo para dirigir aquellos episodios de allí. Antes de eso, vamos a escuchar el tráiler y volvemos a comentar por qué tenéis que ver con yo. Después de 32 años, aduanas y protección fronteriza oficialmente le dan la patada. El ser humano ha pesado la luna. Y mientras aquí abajo, no dejamos de pelear por las líneas en la arena. Esas líneas se pusieron por una razón. ¡Ayúdame! ¡Dante me va a matar! La nueva serie de Michael Chiglis, el protagonista de The Shield. Podría perder mi pensión por esto. Usted separó a un hijo de su padre antes de que nazca. Quiero que trabaje para mí, que querrá mantener a salvo a su familia. Estaremos en contacto. Coyote, el lunes 25 de enero a las 11 de la noche en AXN. Estamos ya de vuelta después de escuchar este maravilloso tráiler. Lorena, Alberto estaba comentando toda esa parte desértica, toda la parte de la ambientación que tenemos alrededor de esta serie fronteriza. Pero yo quiero empezar a preguntarte por Chiglis. ¿Qué te ha sentido volver a ver a Chiglis como agente de la ley? A ver, yo creo que... De igual. Es Michael Chiglis, puede hacer lo que le apetezca. Lo que pasa es que Michael Chiglis es un actor en el que, como previamente también lo he conocido en comedia, y además que no tenía absolutamente nada que ver con el papel que hizo previamente en The Shield, que además será pues el rellenito, con poquito pelo, más bien feucho, graciosete, más jovena persona, y de repente lo vimos en ese cambio tan abrumador que tuvo en The Shield. Claro, el cambio desde The Shield a Coyote no ha sido tan brutal como el que he visto en los anteriores. Pero sí que es cierto... A ver, las ganas de ver a Michael Chiglis para mí desde que nació The Shield han sido... Yo creo que con Alberto somos los dos defensores a ultranza de The Shield. Entonces nos dicen, Michael Chiglis, que vuelve otra vez y que vuelve con... Además, lo que pasa es que aquí tenemos la premisa de que es un policía fronterizo y retirado. O sea, la clave de todo esto es el retirado. Porque en The Shield lo veíamos placa sacando todo el día o sirvió un amor. Al revés, Lorena, en The Shield no había manera de retirarle. Claro, exactamente. Él estaba constantemente luchando contra el sistema. De ahí el dolor del final. Sí, 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 sí. Y para quedarse, sí, sí. Claro, ahora lo vemos aquí como desamparado en cierto modo porque lo vemos en la jubilación, que no es a él. O sea, le pasa a todas las personas que llevan un momento, que llevan una vida muy, muy activa, un trabajo muy, muy activo, que cuando de repente se jubilan es ¿y ahora qué hago? Pues creo que eso es una de las grandes cosas de Coyote que te lo transmite desde el primer momento que él se está retirando no porque quiera. Yo creo que esa es la clave de todo esto. No quiere retirarse. Entonces, tiene ese alma de policía, pero al mismo tiempo pues ahí va a tener que distinguir efectivamente lo que decíamos de la sinopsis entre el bien y el mal. Ganas de ver a chiquis. Always. O sea, es... Ese retiro, no sabemos exactamente qué circunstancias. Supongo que a lo largo de la temporada lo conoceremos. Sabemos hasta qué punto es forzado, hasta qué punto realmente se tiene que cumplir. Sí o sí está claro que él no quiere y lo que hace es tomar, pues como decía Lorena, alguien que tiene jubilado, un nuevo destino en la vida. Y en este caso es ayudar a un antiguo compañero suyo fallecido, del que tampoco conocemos espacialmente qué cosas, a hacer una casa en México para ayudar a su familia y a partir de ahí es donde se va a detonar toda esa historia fronteriza, Alberto, que también ha sido recurrente, bueno, en la eduvisuela en general y también en las últimas series. A mí me recordaba desde el principio, desde luego, a esa adaptación de Brom Broen, a esa adaptación llamada The Bridge que se hizo en su momento, que yo creo que es una serie tremendamente olvidada y que me hizo disfrutar muchísimo en su momento. Sí, yo creo que la frontera como espacio, si queremos, incluso antropológico, más allá de que sea un elemento legal, hay que franquear la frontera, es tremendamente interesante precisamente por lo que tiene de dualidad o de contradicción, porque es un límite, no deja entrar a la gente, pero también es la puerta de entrada. Entonces, ese entorno, digamos, entre una cosa y otra ha sido muy usado. Yo, por ejemplo, ahora citabas Brom Broen, pero a mí siempre me ha recordado a dos géneros que yo creo que uno desde el punto de vista más moral y otro más puramente físico, trabaja en la frontera. Uno es el western, que al final es como una frontera que todavía no está delimitada, que es ese oeste que se va ganando, vamos a convertirlo en algo civilizado y también está toda esa visualidad de los desiertos, los grandes parajes. Y por otro lado es el cine negro. El cine negro, en un entorno, por supuesto, mucho más urbano, también se mueve siempre en esa especie de frontera moral, entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, de ahí venía el título. Entonces, yo creo que Coyote, además tiene elementos visuales y narrativos o dramáticos de ambos géneros, porque al ubicar literalmente, ya desde el título, luego si queréis decimos lo que significa o a qué atiende la referencia de Coyote, al ubicarlo en la frontera, está casi deliberadamente diciéndole al espectador, nos vamos a mover en un entorno que no es claro, porque aunque efectivamente toda frontera al final tiene que tener un paso, una aduana, siempre hay un elemento de arbitrariedad en donde se pone ese paso, porque aquí y no dos metros más allá, dos metros más acá, y esas tensiones constantes entre gente que quiere entrar, gente que quiere salir, gente que puede entrar, gente que no puede salir, y al final hay una especie casi de escenario moral propio que hace que sea muy atractiva la frontera como elemento narrativo para precisamente provocar ese drama donde el blanco y el negro no está nada claro. Es correcto, yo creo que es una serie totalmente gris, o sea, en el que el gris va a tener que ser el color, es decir, vas a ver como hay gente de blanco y negro, pero que tú vas a querer siempre moverte dentro del gris, y aquí nos va a pasar lo mismo que nos pasó en The Shield, haga lo que haga, yo creo que vamos a ir a favor de Michael Ciclis, da igual, si rompe la ley o no. Tenemos personajes grises, o más hay un, yo creo que lo que tenemos es un viaje que además nos presenta con esa escena inicial que ocurre cinco días después de lo que nos va a poder enterar todo el resto del episodio, para que lo vayas a ver, que es la presentación del personaje de Michael Ciclis en torno al minuto tres, tres y medio, y tenemos una especie de viñeta que a mí me ha recordado mucho también a lo que se hace en Breaking Bad, lo que recientemente se hace en Better Call Saul, de lanzar un poquito hacia adelante el tiempo y luego recuperar cómo ha llegado hasta aquí, porque vamos a tener una historia de transformación a lo largo de ese conocimiento de un mundo que para él siempre lo ha visto desde el otro lado precisamente de la frontera, Alberto, y ahora se va a meter a cuál es la realidad de los inmigrantes, cuál es esta realidad de los carteles que controlan el tráfico y que les obligan a hacer, en este caso, utilizarlos como mulas, hablando de distintas palabras, ¿no? El coyote es la persona que al final facilita la entrada inmigrante, especialmente en la frontera de México o en Estados Unidos, y las mulas son aquellos que trasladan drogas y cómo obligan a esta misma gente que ya ha pagado dinero, además de lo que tenga que pagar, a transportar droga por nosotros por el cartel, y luego con distintos personajes, especialmente uno de ellos, que va a ser, sí, la única inocente, la única luz, y la que le va a cambiar a él es signo de lo que esperaba ser un retiro relativamente tranquilo y no va a serlo por lo que sabemos de él y por lo que hemos podido ver en el primer episodio. Claro, pero fíjate que en el primer episodio uno de los elementos interesantes que yo espero que a lo largo de los seis capítulos se vaya cementando es lo rígido que es inicialmente el personaje de Chiklis. Es un personaje, en este caso, muy maniqueo, blanco-negro, y que ante lo que parece ser, que es lo que le da sentido a su vida, que es, ¿no?, ese, vamos a hacer que la ley se cumpla hasta con el tipo que me encuentro vendiéndome no sé qué cosa en el supermercado, hay un shock que dice, vale, vamos a replantearnos la vida. Eso, digamos que es un tropo, si queréis, narrativo muy habitual, ¿no?, un tipo al que se le caen los esquemas que tiene. Pero, claro, nosotros, como bien dices, ¿no?, ese flash forward inicial ya nos plantea cuál va a ser el punto de llegada y entonces nos genera cierta intriga. Oye, este tipo que dos minutos después se nos va a presentar como un tío realmente, como dicen en inglés, hay una expresión que a mí me gusta mucho, que tiene un palo metido en el culo porque es alguien muy rígido, que no tiene la cintura para poder cambiar de idea. O sea, ya le vemos que va a acabar, sin duda, replanteándose muchos de esos principios. Entonces yo creo que hay un elemento interesante desde el punto de vista narrativo que es decir, oye, el tipo que te voy a presentar a continuación va a acabar en esto. Entonces, bueno, eso le da un elemento de anticipación que nos hace, mientras nosotros estamos conociendo al personaje, constantemente poner como en suspenso todo. decimos, oye, este puede ser muy rígido, pero es que vamos a ver cómo acaba. En la otra parte que tenemos es esas historias humanas, esa continua llegar de la dualidad. Hay dos escenas en las que vamos a ver toda su experiencia en México y todo ese encuentro con una cultura con la que he estado trabajando continuamente, pero que quizás no ha vivido de primera mano a partir de lo que tiene que hacer en la frontera mexicana. Y luego Lorena, otro enfrentamiento que es con su familia. Y es una cosa que también ocurría ante sí, la familia que tenía con las hijas. Aquí la hija está bastante más crecidita que en su caso. Pero esa relación que tiene con la exmujer y de la vida que pudo ser y que por alguna circunstancia no es, y lo bien que se lleva con la exmujer, que es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo desde el principio. Yo creo que tampoco es que, vamos a ver, últimamente sí que vemos muchas series en que la amistad quizás de tantos años o de conocerte tantos años hace como que la relación con la mujer sea un poco más cordial. Pero francamente yo creo que hay un, dentro de su cabeza, no. O sea, a la mujer le gusta, o sea, le cae bien, sí, sin el que lleva al lado. Entonces, es que no, le parece un flojo. En su cabeza es un tío que intenta forzar muchísimo la relación con él y las relaciones humanas no se pueden, o sea, yo no puedo obligarte a que te caiga bien. Te caigo bien o no te caigo bien, es una cosa que no se puede forzar. Y el otro está intentando conocerlo más, forzarlo más, y entonces ya le revienta la cabeza desde el, o sea, hola, no. Como premisa, no, y ahí es una de las cosas que decía Alberto, es decir, un tío excesivamente rígido, ya no solamente para lo que es su trabajo, sino absolutamente para todo. O sea, se ve ya que con la familia también es una persona rígida mentalmente de este sí, este no. A la hija yo creo que la tolera, o sea, veremos escenas en las que luego podremos incluso hablar de ellas, pero hay escenas en las que dices, es que esto a él tampoco le cuadra en su cabeza y ahí está la hija. Y hay cosas que de la hija tampoco, ¿sabe? Porque tampoco tiene, no se le ve tanto interés. Es una persona que al igual que en The Shield está volcada completamente en su trabajo y que la familia ha pasado a estar en un segundo plano máxime cuando es una hija ya mayor, que va a la universidad, que no sé qué, es como, pues chica, haz lo que te dé la gana. Él ya se ha rendido en esta parte. Que se hace tatuajes, ¿no? Que le molesta. Le molesta todo. Sí, 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 pero fíjate que eso también es algo, digamos, muy propio de, si queréis, de la narrativa del antihéroe, que es encontrar esos contrastes o esos contrapesos entre familia y profesión. En este caso con un añadido que es que él realmente ya no forma parte de esa familia, aunque se lleven bien, la forma, si, antes que hablábamos de Michelle McLaren, de rodar el encuentro en un momento donde hay una fiesta familiar, es una y otra vez poniendo énfasis en el personaje que está fuera de esa cotidianidad, no se remarca visualmente, que es algo bastante sencillo, pero se remarca. Entonces, yo creo que eso está muy bien siempre en este tipo de series, digamos, que tiene una ambición psicológica, dramática, de reflejar complejidad, como la familia y la profesión son una tensión constante, que a nosotros nos sirve como vitamina dramática. Y creo que es algo que, en este caso, tiene el añadido de, si podemos llamarlo así, la familia subrogada, que es, bueno, él encuentra alguien alternativo a su hija a quien cuidar. Correcto. Pero porque él tiene, yo creo, dentro de simplemente de su propia profesión, el hecho de no dejar a nadie desamparado. El hecho de que haya dejado a la otra familia es porque sabe que no está desamparada. Es decir, le puede caer mejor o peor, pero tiene un personaje que, en este caso, el que va a ser del nuevo marido de su exmujer es de Royal Pains, el que era el protagonista de Royal Pains. Y tenemos a la mujer, que era la protagonista, junto a Tim Roth, de Lie to Me. O sea, ahí tenemos a los que van a ser los familiares. Pero esa familia está cuidada. Es decir, tiene al nuevo marido, tiene una hija ya mayor, la madre está totalmente pendiente, es una madre capaz. Él lo sabe, pues ahora es cuando ya, si hay alguien más que se me acerque, yo necesite cuidar. Es ese sentido de proteger a lo que tienes cerca. Entonces, también ahí es donde empezamos otra vez en esa parte de coyote de hará el bien o el mal en función de su sentido de protección o su sentido de lealtad hacia su placa. La que era su placa, porque ya la placa no la tiene. Pero, al fin y al cabo, como ciudadano, tú no tienes por qué ir rompiendo tampoco la ley. Entonces, ¿qué hago? ¿Esto es el bien o esto es el mal? ¿Voy a seguir con los que eran los míos o me estoy dando cuenta de algo que previamente no había dado cuenta? Esto va a estar así, yo creo, que todo el rato. Es una balanza moral todo el día con Michael Chiklis, moral, laboral, todo. Sí, y ahí es donde la propia actuación de Michael Chiklis, que a mí me parece un actor como a ti excelente, yo creo que tiene, precisamente por esa rotundidad física que tiene, porque es un actor muy físico, que le va a venir muy bien, un papel donde pueda pegarse, donde pueda correr, donde pueda mostrar esa parte más casi machota. Creo que la actuación, al ponerle ese contrapeso familiar o de esa persona a la que tiene que ayudar, le viene bien porque es cómo encontramos grietas en este tío tan duro. Y yo creo que él ahí, eso lo trabaja bien, por lo menos en The Shield, que en principio no era eso, un pitbull de las calles. Entonces, conseguía encontrar esas zonas mucho más mimosín, que eran muy difíciles de encontrar y, por tanto, muy difíciles de transmitirle al espectador. Él lo conseguía y aquí, en este caso, es incluso mucho más sabroso porque ya de entrada en el piloto entra de lleno ese dilema de tipo, tío, ¿cambias o qué haces? Lorena, ¿a quién recomendaríamos Coyete? ¿A quién crees que le puede gustar la serie? Yo creo que a todas, primero, todos los que sean fans de Michael Ciclis, como Alberto y yo, es decir, creo que es un actor que compensa ver independientemente de lo que esté haciendo. Incluso, os digo, yo he visto a él en comedia y es francamente divertido. O sea, por eso os estoy diciendo que sorprende porque no es lo que estamos más habituados, quizás, en los últimos años a haberle visto, ¿no? Pero es que este hombre tiene una carrera también como cantante, es decir, que tiene muchas cosas dentro de lo que es Michael Ciclis en sí. Pero ya no solamente eso, creo que aquí le puede gustar a todos los que le gusten la acción, pero en el que luego te vayas a tu casa a pensar, como aquel que dices. Es decir, no te deja indiferente. No es un capítulo en el que simplemente, pues como podíamos ver, que deciros, o en The Shield o en Sons of Anarchy o en tal, que hay veces que eran vamos a pegar, punto, pelota, hemos arramblado con lo que sea y ya está. O sea, no, es decir, aquí la moralidad entra y nos pega de lleno porque además es un problema que a día de hoy lo estamos viendo constantemente. Entonces, no deja indiferente a nadie. Yo creo que es una cosa realmente para el que le guste apreciar una serie que esté bien hecha, con buenos creadores, buenos actores y que yo creo que todavía nos puede sorprender mucho. Creo que ese piloto todavía nos va a dar después mucho más juego. No es solo el piloto, es más allá. Tenemos que ir más allá. Alberto, ¿a quién le puede gustar Coyote? Yo creo que a la gente interesada en un tema que es evidentemente de primer orden como el de la inmigración, legal o ilegal, me parece que hay un punto ahí casi social o un reflejo también de un ámbito que no suele estar tan presente en las ficciones estadounidenses que nos llegan aquí, que es en este caso, a pesar de que el protagonista sea alguien de Estados Unidos, pero ese entorno de frontera donde tú has dicho antes los nombres y eran todos nombres de españoles, mexicanos. Yo creo que hay ahí un punto casi de elementos políticos y sociales que están presentes, que no quiere decir que la serie los vaya a tratar de forma explícita dando un sermón, pero me parece que es un añadido porque es un tema interesante, es un tema relevante, que tiene muchas aristas y que la serie lo trata de momento, en lo que yo he visto, de forma sensata, haciéndote pensar, como dices, y planteando que el gris es muchas veces el color con el que se conjugan muchísimas cosas. Con lo cual yo añadiría a todo lo que ha dicho Lorena, esa gente interesada en un tipo de personajes no tan habituales, que es el personaje latino y todo ese entorno de frontera que tiene que ver con la inmigración. Pues con esto vamos concluyendo estas razones para ver de Coyote. Recordamos que se estrenará el primer episodio el próximo lunes 25 de enero a las 11 de la noche y tenemos mucha más información en Fuera de Series. Tendremos un perfil de Michael Chicles que ya podéis consultar, tendremos análisis del primer episodio a cargo de Alberto Nahum y sobre todo y principalmente vamos a tener a Coyote, el podcast oficial, que es en colaboración con AXN, estos tres que os estamos hablando. Vamos a analizar episodio tras episodio, todos y cada uno de los seis que componen esta primera temporada. Podéis buscarlo en vuestro reproductor de podcast habitual, también nos podréis ver en YouTube, en youtube.com barra fuera de series. Alberto, ¿cuánto te apetece analizar con nosotros todos los episodios de Coyote? Pues mucho, ya sabéis que aquí me tenéis ganado con chicles, o sea que... ¡Aquí estoy! Lorena, ¿cuántas ganas tienes desde que hablemos toda la semana sobre Coyote? Nahum y yo estamos... Estamos totalmente... Es Michael Chicles, es nueva serie, hay acción, que queréis que os diga. Pues como te decía, si nos queréis escuchar todas las semanas después del episodio, disponible en vuestro reproductor de podcast, buscar Coyote, el podcast oficial, o también en youtube.com barra fuera de series. Alberto Nahum García, un abrazo muy fuerte, querido, y hasta la próxima. Saludos. Lorena Gil, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Porque nada, ni siquiera la semana que viene, en cuestión de días, el lunes estamos de vuelta a los tres, hablando de Coyote, gracias por escucharnos, más contenido en fuera de series.com, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.